Ay, y todo el pueblo, y todo el pueblo, te acompaña. Ay, 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 reina de la maravilla. Eres la más guapa de España. Eres la más guapa de España. Ay, guapa de España. Ay, y orgullo de tu estabilla. Ay, 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 reina de la maravilla. Guapa de España. Ay, y orgullo de tu estabilla. Ay, atentos los costaleros. Ay, y orgullo de tu estabilla. Ay, y orgullo de tu estabilla. Ay, y orgullo de tu estabilla.